Las cantadoras Al ritmo de tambores, la cantadora pregona o improvisa versos con su poderosa voz, inspirándose en la vida del campo y en los recuerdos de sus ancestros. Luego un coro comunitario le contesta mientras palmotea llevando el pulso. El buyerengue es un canto bailado e interpretado por mujeres mayores, conocidas como cantadoras, que se desarrolló en los palenques y tiene origen posiblemente rituales africanos para celebrar la maternidad y el inicio de la pubertad en las niñas. En la primera mitad del siglo XX, los campesinos que trabajaban en el ingenio azucarero de Sincerín a las orillas del canal del dique, se reunían en fiestas patronales que las mujeres amenizaban cantando buyerengue. Hoy, en el Bajo Magdalena, sus descendientes continúan cantando y componiendo versos para superar las penas e infundirse ánimo en las tareas diarias. Generación tras generación, las mujeres han aprendido de sus mayores a cantar y bailar buyerengue y tambora. El buyerengue es interpretado con tambores tradicionales hechos a mano, muchas veces por el propio músico, que por tradición es un hombre emparentado con la cantadora. En las últimas décadas, algunas cantadoras han obtenido un importante reconocimiento y se han presentado en escenarios del país y del mundo. Pero siempre regresan a sus hogares en las poblaciones de las riberas del río donde nació este género musical. ¡Alegría, en tristeza y alegría! ¡Alegría!